Por primera vez, para tu corazón, aquí está tu angelito del amor En esta ocasión, cantando casos de la vida real En esta ocasión, cantando casos de la vida real En esta ocasión, cantando casos de la vida real En esta ocasión, cantando casos de la vida real En esta ocasión, cantando casos de la vida real En esta ocasión, cantando casos de la vida real Al legendario del ritmo, José Pilamunga Suena esos teclados Voy a ver mi cum, gaita huyai Pobrita que es papis Pobrita que es papis Mua que es papis Nyugaku yaitaka, kan mangurkan Mua que es papis Y nos vamos con estilo y calidad A tu corazón Te canta Tu angelito del amor Con sentimiento Para todos ustedes Mua que es papis Mua que es papis Mua que es papis Mua que es papis Mua que es papis